Hey Kion antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no estas suscrito a mi canal lo hagas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te notifique cuando yo subo video Asi que dicho esto, comenzamos Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva video y reaccion para el canal O un nuevo video mas bien porque como que reaccion ya no tanto porque estoy creo, estoy casi seguro de que Algunas de estas partes que vamos a ver en el video, algunas de estas improvisaciones ya las he visto en algún momento Si no es que ya las vi, pero, 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 había una serie que yo comencé el año pasado y que ya no la he continuado Y es reaccionando a lo mejor de, vale, el ultimo me parece que fue Nobody, si no me equivoco Fue el ultimo reaccionando a lo mejor de y bueno vamos a retomarlo el dia de hoy con un MC bastante bueno Que yo creo que el 2018 fue su año, vale, fue un año redondo para este MC, por el titulo del video ya sabes de quien estoy hablando Así que, que hago con tanto misterio, estoy hablando de Woz, Woz para mi fue de lo mejor, si no es que el mejor En cuanto, o mas bien al finales, no, a finales del año fue lo mejor para Woz Porque ganó la Red Bull, la primera Red Bull internacional, ya había sido subcampeón, ahora ya es campeón Y también ahora ganó actualmente la, bueno hace poco la FMS 2018 de Argentina, vale Así que fue para mi un año redondo para Woz, ha crecido de manera exorbitante Podría decir que es de los mejores freestylers al hoy por hoy, vale Por detrás tal vez de Asesino y Chuty Pero, wow, Woz está pintando para cosas grandes Y tiene mucha calidad, mucha, su estilo es muy versátil, me gusta mucho su flow Casi no te maneja, creo que el doble tempo, si te lo maneja, pero no a nivel código o nivel Chuty Pero lo maneja, tiene muchas capacidades, potencial en sus respuestas, es agresivo, es contundente Es un gran MC, y bueno, yo me estoy alargando mucho, lamiéndole las botas, ¿no? Como se dice por ahí, pero bueno, quería simplemente dejarlo claro Y el día de hoy vamos a reaccionar a lo mejor de Woz del 2018 Hay muchas cosas que ya me espero, pero aún así hay que recordarlo Y hay que hacerle un video, pues, como tributo, ¿no? Básicamente Sí, ya me escuché demasiado, lame botas, pero bueno, vamos a darle Link en la descripción porque el video no me pertenece, y así que comenzamos Chiquitú Te podías recordar de una delicadeza, del que no conoce al Woz A cualquier guacho le reza, vos te creías Dios porque tenía buena prensa Pero ahora todos ya saben que le parto la cabeza Oh Esa es una rima con versatilidad en la tarima Se imagina que puede bajar al que tiene gran estima y autoestima Verbal, estoy por encima, no creo que pueda ganar Es demasiado, quedaste anestesiado Yo no tengo anestesia, pero igual rapeo loco y alojado En serio, te dejo medio necio Vos sos un terciopelo, tu flow no tiene precio Necio, acéptalo, sos malo, dalo todo Porque agarro gui, te clavo cinco y encima yo te incomodo Pone cara de todo, pone cara de tonto Yo reviento la caja, me das baja darle al bombo Me saqué demasiado y es muy cruda Porque yo estoy sentado y estoy como Buda Escuchó mi nombre y empezó a pedir ayuda Y de salamandra paso a pasita de uva Es demasiado lo que hago, lo saco con un estilo negro y en el toque opaco Ya hasta te fuiste, ves con mis técnicas perdiste Que te estén viste, que en el flat del rap yo me siento un mister Oh 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 Eh, 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 eh Tranquilo mi amigo, yo sé que hace tiempo buscaste este premio No sabía adaptarse, que instrumentales, que se quede tranquilo, que yo le enseño Yeah Yo soy un milenio, bajo y muevo el pito, otra vez fluyendo Peep, peep, no te hago un hit Yo tampoco soy de esa colmena No me mires así, que vos también sabés que mi free vale pena Las cadenas las rompís Vos no te las anotás, pero estás contra mí, quiero nunca la acotás Otra vez en este free, siempre me mueve de noctas Después nunca que escribís, lo mismo que vomitas Otra vez estás pa' atrás, atrás pillando Mientras yo gando, siempre con mis flocos mandando Diga lo que quiera que me están mandando Ando muy tranqui jugando, parejo que en esto que el dejo armando Ustedes todos preocupados, yo le gano y encima vacilo meñando ¡Oh! Gracias a la gente, estamos entrando en la emoción Me toca con Detoque, una batalla de exhibición De hecho, de hecho, esta batalla Creo que fue la primera que reaccioné en mi canal, ¿vale? Les dejo una tarjeta por aquí, si es que puedo Porque creo que no puedo dejar tarjetas de un video ya muy pasado Pero bueno, te las dejo por aquí, en la parte de arriba Pero sí, fue una batalla de exhibición entre ellos dos Y... bah Qué recuerdos ¡Jajaja! Uno, tres, dos, uno ¡Cierto! ¡Qué pasa puta que estoy fluyendo! Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo Me estás detrayendo, yo estoy yendo ¡Oh! ¡El Stuart! ¡Qué necesito la internacional pa' que me sigan queriendo! ¡Vos necesitas esta compa' pa' poder seguir creciendo! ¡En serio! Yo con los genes, nene que en el ADN Ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás Que viene, 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 vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera, gato ¡Oh! ¡Hambre es lo que tengo en el fin! Hijo de puta, siempre yo me dediqué a fluir Porque le doy un beso, me quiere matar a mí La homofobia no se acepta en mi país ¡Oh! 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 Es ridículo Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título Dice que me gana, yo no lo escucho Si me gana igual, no me va a cambiar mucho Aunque pierda a esta gente, se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el mundo ¡Pum! Esa rima me dolió, fíjate Porque ahí ya se metió entre países Pero no puedo negar que creo que es de las mejores rimas del 2018 Es muy, muy buena, muy contundente Pero es muy, muy buena, ¿vale? No puedo decir que es la mejor frase, pero sí es de las mejores Es muy, muy buena y muy dura Más es rapeando en tu país Porque obviamente van a hacer que te griten todos Gato, gato, te mato Preten atención que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato Solo el rebelde, güey Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡Sí, voy pa' para delante! ¡Vente no me para porque soy constante! ¡No me consta toda la voz que me dijo antes! Reviéndolos parantes De una forma bastante ¡Que se me quieren matar! ¡Pero soy un vigilante! ¡Puto! ¡Bancate de la tarima! ¡Yo voy a representar a toda Argentina! ¡H proyecto, embate! ¡Fuerta, aplausos para! ¡Oh! Quiero regalar, bueno Oh La base de él, ¿no? Oh 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 A eso me refería Con que sí tenía doble tempo Y que su estilo es muy versátil Es muy bueno Dímelo, dímelo Wow Ok Oh Y a Váyeste otra vez Porque tengo rimas Otra vez lo del aborto Sabes yo sí que yo lo comienzo Otra vez lo del aborto Ya sabemos lo de su nacimiento Ay Está muy bien En esto No me confundo Dice que se le rompió el condón Eso es inmundo Se le rompió A mi papá en un segundo Y por accidente Nació el mejor del mundo Buena respuesta No me acordaba de esa Esa respuesta Bueno Esa Esa Rima No la festejé tanto En su momento Pero una vez analizándola Es muy buena Es muy muy buena Ah este minuto es muy bueno Me encanta No, 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 no Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Que nebrando por demás Rima que se en el ADN Haciendo que esta mierda Sobre el bizco Se que no puede Le duele que rapee Como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me define Que digas que por rapido No sé nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entró A la cancha Sabe que perdió la vida Pum Es demasiado Es que es un Va Qué gritazo La habilidad Eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FM que sigue en el quinto Oh Este soy yo Puto cagón Moriste te fuiste Por ser un bocón Yo rima un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Yo, 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 yo Ya, ya, ya Si me paraste me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Oh Oh Y sigue Oh 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 ¡Uy! ¡Yo, yo, yo, yo! Ese minuto fue muy bueno de Woz, pero se vio opacado por los minutazos que se aventó Réplica en esa ocasión, ¿eh? Tengo respuesta. ¡Salió campeón del mundo! ¿Quién es el que no pudo ser como el Woz? ¡Y que a falta de flow se le quedó la voz! ¡Bum! A ver, esta rima es muy, muy buena, pero siento que la gente sí la gritó demasiado, pero sí es buena, obviamente, pero, o sea, no sé. Mi presentimiento, ¿vale? Mi percepción. Mi percepción. Yo tengo un rap, seguro se lo certifico. Ah, este es otro minutazo. Sabe que se la complico. ¿Qué se piensan? ¿Que yo soy Jesucristo? Me traigo en un muerto para ver si lo resucito. ¿Cómo es? Por no saber caminar. Estoy tranquilo en mi negro. Te voy a olvidar. Ah, antes Duki te solía llevar. Ahora te solto la mano y no sabes caminar. ¿Cómo es? Que llegue que te la tire y una otra vez. Me estoy cansando, tonto, de tu puta estupidez. ¿Ves? La de ese tres es el que te saca el estrés. Combino en uno, dos, tres. Marquito, ¿vos qué querés? Estás afuera hace tiempo. Si yo lo rimo fresco, es como que es colar y metiéndola antes de tiempo. Tu problema dental, para el dentista. Su problema mental, ni el mejor analista. ¡Bum! Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras, con un Mercedes Benz. Eso es ambicioso y jodicioso, parece el señor Benz. ¡Oh! Ya, 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 ya. ¡Ah! Un minutazo también. Las mujeres no se roban panas. Las mujeres no son un objeto y te lo tengo que explicar justo en vivo y en directo. ¡Oh! Dicen que clan robaba, no sé si esto está bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Está capela? En el colectivo y en el tren. Que el Deto ni faba coca con un billete de cien. Y Replica, bueno, juega bien a la play. ¡Ja, ja, ja! Es una rima bastante risible, bastante chistosa, la verdad, y muy buena. Este estilo te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de Gaza. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza. Te cambio, me la llevo para casa. Tomá, se la regalo, es demasiado bueno. Y todavía va por ella, o sea, es muy gracioso porque todavía va por ella. Me diste que soy un discapacitado, que traigan la silla que yo le gano sentado. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A mí me chupa un huevo, me chupa si no suena en el terreno, yo soy bueno, me importa. Puede conmemorar. Un festival Nissan está de vuelta. Ahora con taxa 0 y TVA gratis. Un carajo si yo no hago un hit, ¿por qué lo hago para mí? Yo no soy ningún hit. ¡Ja, ja, ja! Ok, ese minuto fue muy, muy, muy bueno de Woz. Pero creo que de ahí sigue el minuto de respuesta de Trueno. Y también fue brutal y es muy bueno también, ¿vale? No puede con mi flow, puta, que estás descarlata. Ese es el camión y aunque te caiga mal, la industria de los acotes se vuelve internacional. ¡Ja, ja, ja! Esta es mi industria argentina, la industria del camión, que transporta rimas. ¿Qué te haces el facha? Con Bolivia te iba bien, Gil, se te acabó la racha. ¡Ja, ja, ja! Porque soy un viejo malo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda Córdoba? Me dicen que cómo va. Yo entro con el ritmo contra Catra y está todo mal. Si quieres ganarme, que lo intenten en la prórroga. Le doy duro cálculo. Yo me siento don Omar. ¡Ja, ja, ja! Con el estilo que tengo mi hermano. Acá en Córdoba, el Ferneck y la de mano en mano. Si quieres después, amigo, te lo convidamos. Pero lo mezcla con Pepsi, que es amigo del Arcano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! que es el papo antes de la pubertad es una respuesta muy buena pero es una mordida muy buena oh 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 es la que representa y hagan bulla que buena rima pero no era tuya hazlo cuando griten con las tuyas porque cuando te escuchan lo único que hacen llaman a patrulla si, si, guachín, vos que estás diciendo no tenés estilo, yo te estoy partiendo, mira papá como me sigo riendo, la rima no era mía pero le sigue doliendo no me sigue doliendo normal que me enferme yo soy más underground que julio verne, las lenguas decime si me confundo cuando punto 3 las patas te las desenfundo soy julio verne porque todo inundo julio verne en 80 días dio la vuelta al mundo, entendiste no era underground, él iba por el aire tu concepto que está mal si, si, eso es notorio van a cambiar las cosas cuando la rata domina el laboratorio oh 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 vale 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 Un aplauso, un aplauso neta Para el vato que lo hizo Y un aplauso para Woz O sea, es brutal Lo que ha crecido este chaval ¿Viste? Una rima sin esfuerzo Anosversa sin esfuerzo Pero la verdad es que es muy bueno Woz O sea, de principio de año Ya lo había demostrado Pero cerró sumamente bien Es una barbaridad lo que ha crecido este compa Este MC, muy muy bueno Este, merecido Lo que ha conseguido Así como tanto la Red Bull Como la FMS, la FMS la dominó De principio a fin Solo perdió una vez y fue justamente contra la réplica De ahí no perdió Y en la Red Bull lo hizo Bastante bien Con algunas cosas polémicas tal vez Pero eso no Demerita lo que ha logrado Él merecía ser campeón Fue justo o no Eso ya es a concepto de cada quien Pero merecido sí Porque de principio fin en la Red Bull Fue bastante bueno ¿Vale? Muchas veces en los términos de fútbol Que es lo que yo más conozco Este, se dice que a veces Gana el que mete los goles No el que se lo merece ¿No? Y aquí Pasó algo distinto Pero con un concepto Particularmente parecido Que es que él merecía ser campeón Tanto Asesino como Como Woz se merecían ese campeonato Así que una bulla para Woz Que se lo llevó Muchos dicen que tal vez Asesino le quitara el campeonato Eso ya no importa Porque ya pasó Pero simplemente quería comentar Lo que merecido el campeonato de Woz Este Ya sería hablar más Si me pongo a profundizar Sobre si fue polémica Si pasó esto Si aquello Simplemente es campeón Y un digno campeón ¿Vale? Ya representará en España Y vamos a ver qué tal le va Este Pero la verdad Hay una Hablando de España Hay una batalla Que me gustaría ver bastante Y es entre Chuty y Woz La verdad es que Ya vimos Asesino contra Woz Lamentablemente Woz nunca ha podido ganar El asesino fuera de Argentina Y Asesino nunca le ha podido ganar A Woz dentro de Argentina Entonces sería una batalla Fuera de Argentina Donde le gane a Woz Ya estaría como Diciendo ¿Sabes qué? Si puedo Pero bueno Hasta que no pase eso Me gustaría más bien ver Una batalla contra Chuty Porque Pues es otro fuerte Es otro de los grandes Y Que es muy Muy bueno Le vendría bien A Woz enfrentarse a él Pero bueno Ya me largué con esto Espero que te guste el video Si es así por favor Ya sabes que puedes dejar tu like Suscribirte Si no estás suscrito al canal Activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones De cuando yo subo un video También te dejo En la parte de la descripción Mis redes sociales Han estado apareciendo A lo largo del video En la pantalla Pero igual te las dejo acá abajo ¿Vale? También mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Estamos ahí de 8 y media Más o menos Hora México Igual yo aviso en mis redes sociales Para que veas y me sigas Y Pues nada Yo Simplemente No me queda más que despedirme Deja tu comentario Alguna queja Sugerencia Y Opinión Todo con respeto ¿Vale? Para que esta comunidad Siga fluyendo también Así que Sin más ni más que añadir Yo me retiro No sin antes recordarte Que tenemos el siguiente video Con más Rap No sin antes recordarte 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 Gracias.